Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, camino hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos acompañan como ponentes principales el doctor Yuri Sandoval y el doctor Alberto García. Ahora le doy pase al doctor Daniel Novoa para dar las palabras de inicio. Bien, buenas tardes a todas y todos los participantes que nos acompañan. Yo creo que estamos en el sexto martes ya geográfico de este tercer bloque del ciclo de actualización de conocimientos que hemos denominado Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad. Como hemos venido señalando y yo creo que a través de las diferentes presentaciones se ha ido dejando ya constancia. El paisaje es un concepto que se ha incorporado al vocabulario técnico de la geografía. Es un concepto que ha evolucionado, sigue evolucionando, como también las diferentes formas con que lo abordamos, tanto la geografía como otras ciencias. En esta oportunidad vamos a tener una suerte de contar con la presencia de dos expositores calificados que nos van a mostrar justamente aspectos del paisaje. Un caso como el del doctor Yuri Sandoval, dando cuenta de la dinámica, los procesos vinculados al paisaje, en especial en este caso los paisajes agrarios en el país hermano de Bolivia. Y en la otra exposición vamos a tener también la oportunidad de que el doctor Alberto García nos comparta aspectos técnicos metodológicos relacionados con la identificación de las unidades de paisaje, la cartografía, la cartografía de las mismas y cómo éstas pasan a incorporarse en los procesos de ordenamiento territorial. Realmente, estas exposiciones nos permiten darnos cuenta de cómo es que el paisaje y sus diferentes formas de abordarlo resulta siendo un concepto, diríamos, clave e importante en todas esas iniciativas por la gestión del territorio o el ordenamiento del territorio que con suerte se vienen implementando en los diferentes países latinoamericanos. Entonces, este es un martes geográficos especial. Vamos a tener dos exposiciones vinculadas a aspectos muy importantes del paisaje boliviano, como también de los aspectos técnicos y metodológicos relacionados con las unidades de paisaje. Bueno, quiero dar paso y primero darle la bienvenida, en especial a Yuri y Alberto, y ya de antemano agradecerles por su buena disposición para acompañarnos en las jornadas que tenemos cada martes relacionadas con este ciclo anual de actualización de conocimiento. Adelante, Bexabé. Muchas gracias al doctor Sanil Novoa por sus palabras y a continuación nos acompaña el doctor Yuri Sandoval. Él es doctor en ordenación del territorio y medio ambiente por la Universidad de Zaragoza, España y máster en análisis geográfico regional por la misma universidad. Es magíster en desarrollo sustentable e ingeniero geógrafo de la Universidad Mayor de San Andrés, profesor en mérito e investigador de la UNSA, docente en diversas maestrías como sistema de información geográfica y teledetección, geopolítica de recursos naturales, desarrollo social, ordenamiento territorial y planificación urbana. Fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Geológicas. También ganó el premio nacional de geografía de Bolivia en 2022 y el premio al gran maestro en grado Franz Tamayo en la Asamblea Legislativa Flurinacional. También recibió la medalla al mérito por docente destacado y la medalla de distinción a docente destacado de la UNSA. También él es consultor internacional y nacional en planificación territorial, gestión de riesgos de la PNUD y cooperación técnica alemana. Miembro del comité editorial Revistas Perspectiva Geográfica, entre otros. Expositor y profesor invitado en Laos, Rumania, Polonia, España, Cuba, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Autor de libros y artículos en revistas indexadas. El día de hoy nos va a presentar el tema de bosque a cenizas, una mirada desde el territorio. Ahí está, el paisaje agrario boliviano. Doctor Yuri, usted tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla. Espero no extenderme mucho, pero en realidad yo quería comentarles, tal vez el título desentraña a todo lo que voy a comentar ahora, pero es una pequeña parte de lo que quiero en realidad transmitir a ustedes a través de este pequeño resumen que quiero mostrar de lo que ha sido la evolución de un paisaje muy particular a nivel nacional, que es el paisaje de Santa Cruz, lo que es el oriente boliviano, que tal vez muchos no lo conocen. Voy a comenzar en primera instancia hablando, ya lo decía el doctor Saniel Novoa, de lo que es el paisaje geográfico y su importancia para nosotros como geógrafos, que es algo que se estudia, dice cómo se organiza, cómo se ve. No se olviden que el paisaje es parte en realidad de la percepción que tenemos los geógrafos y todos los seres humanos en realidad de un escenario en particular. A veces incluso desentraña un estado de ánimo que puede manifestar si está nublado, si está soleado, si está lluvioso, o incluso si es un paisaje agreste, un paisaje que para muchos puede transmitir tristeza, para otros puede cambiar un estado emotivo, lo que nos dice la geografía de javierista como tal. Sin embargo, el paisaje no va a ser lo mismo para otros profesionales. Por eso dice, para un geógrafo no es lo mismo que para un pintor, para un fotógrafo, para un naturalista o para cualquier otra persona. Sin embargo, es uno de nuestros objetos de trabajo, en realidad es una de las categorías geográficas que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos un abordaje desde nuestra profesión. Y no solamente tomar en cuenta ese aspecto estético, perceptivo, sensorial que le vamos a dar, sino también todos los elementos que aparecen en él, tanto naturales o antrópicos. He querido retomar un par de definiciones de este libro de los paisajes sostenibles, muy a propósito de la temática de este seminario, que tiene que ver con justamente los paisajes sostenibles, ¿verdad? Entonces, decimos que el paisaje, por un lado, es un sistema socioecológico, dice, que consiste, por un lado, en ecosistemas naturales o modificados por los seres humanos, y donde se toman en cuenta actividades y procesos ecológicos, históricos, políticos, económicos y culturales, que tiene que ver mucho con la evolución, no solamente espacial, sino temporal, como lo decía Milton Santos, en cuanto a lo que es estas formaciones económico-sociales que van a transformar escenarios prístinos en escenarios modificados y económicamente, vamos a decir, rentables para la sociedad, ¿no? Ahora bien, si eso es el paisaje, podemos irnos a un paisaje sostenible ya, que en realidad, de acuerdo a la definición de Brundtland, decimos que va a servir para garantizar, en realidad, las necesidades actuales, de las generaciones actuales, sin comprometer las necesidades futuras, ¿verdad? Y bueno, a partir de esto se generan todos los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, pero también está tomando en cuenta lo que es las metas de los objetivos de desarrollo sustentable y ese nuevo discurso que, como lo decía Saniel, está en permanente proceso de evolución. Este mural que lo tengo aquí en la Ciudad de La Paz, lo he capturado, nos muestra un paisaje prístino, un paisaje inicialmente no intervenido, vamos a decir, que entra dentro de la categoría de lo que es un paisaje natural, ¿no? Y yo podría cerrar la charla mostrando esta otra foto que nos muestra ya ese paisaje intervenido que ha sido prácticamente devastado por el fuego y que, en cierta manera, muestra una premonición de lo que ha sucedido en el oriente boliviano, pero vamos a llegar a esto poco a poco y, evidentemente, no es la generalidad, pero, sin embargo, es un proceso que se está repitiendo estos últimos años y que está afectando escenarios de conservación muy importantes a nivel nacional. Vamos a ello, entonces, ¿no? Tal vez quiero tocar otro concepto de Rafa Stan, que es un geógrafo que nos habla de las geografías del poder y que él toma en cuenta un par de aspectos importantes que tienen que ver con la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, ¿no? En realidad son procesos que tienen que ver con ejes temporales, con ejes espaciales, perdón, y que tomen en cuenta, pues, transformaciones dadas a través de las sociedades donde en un momento determinados conjuntos sociales van a ir perdiendo, en realidad, esa apropiación del territorio porque otros echan mano de esto. Y voy a hablar un poquito también haciendo un atisbo a lo que es la geopolítica porque ha tenido que ver mucho en la transformación de estos escenarios inicialmente naturales y que después han sido modificados. Para los que no conocen Bolivia, o tal vez la han visto y nos caracterizan fundamentalmente como un país andino, solamente decirles que el 30% de nuestro país, y esto lo digo en la mayoría de las charlas, es andino, ¿verdad? Entonces, los que dicen el país andino, el país altiplánico, etcétera, solamente 30% corresponde a lo que es este escenario y el resto en realidad viene a ser llanos, ¿no? Llanuras, la llanura chaco-veniana, dicen, ¿no? Por aquí está el chaco, por aquí está el beni, y todo esto son planicies. La parte superior es más amazónica y la parte inferior pertenece a la cuenca del Plata, al chaco, y Santa Cruz, que es el departamento que vamos a hacer el abordaje, corresponde más a una zona de llanura. Aquí podemos ver estos llanos, los llanos orientales, que en perfil, fíjense ustedes, nos muestra ese corte abrupto desde las alturas a esas planicies que les estoy señalando, ¿no? A esto se le conoce como tierras bajas, o también tierras bajas del este. Entonces, cuando hable de tierras bajas, vamos a hablar justamente de estas llanuras. En cuanto a los principales recursos naturales que tenemos en Bolivia, pues ustedes saben que en principio nuestra economía estaba basada en toda la región minera, tal vez por eso también se nos conoce como andinos, porque tenemos fuentes minerales, geotermales, tenemos el Salar de Uyuni, tenemos las riquezas de Potosí, por ejemplo, que han sido explotadas durante muchos años, y que nos han configurado además como un país extractivista, mono extractivista, vamos a decir, en el que basábamos nuestra economía, y pues una vez que se han ido mermando estos recursos, hemos ido haciendo uso de otros, ¿no? Pero en realidad tenemos en esta parte del Chaco, por ejemplo, una zona eminentemente petrolera, que es la que nos está ayudando actualmente en nuestra economía, pero que estamos comenzando también a escasear en cuanto a estos recursos. Tenemos los bosques amazónicos en el norte y también sabanas para ganadería, y finalmente el área industrial de Santa Cruz, hoy en día fíjense cuán grande se ha comenzado a expandir, y lo que en un momento pues no correspondía a eso, sino que eran zonas más de bosque, de cerrado y de llanuras. Quiero, como les decía, hacer un abordaje un poquito geopolítico, porque a nuestro país se lo consideraba como estado tapón, ¿no? Dice, si no es tierra de contacto, se constituye en un tapón geográfico, decía un geopolítico brasilero que era Couto Silva, y sin embargo podemos ver nosotros que había ciertas perspectivas de interés, por un lado geopolítico, que quisieron denominar a nuestro país un área de contención, que era el hardland sudamericano, que tenía un triángulo estratégico, que eso fue bautizado por un general brasilero llamado Mario Trabasos, que hizo una proyección continental del Brasil, imagínense, los ojos de los países vecinos estaban posados en nuestro país, cuando nosotros todavía estábamos un poco adormilados, o tal vez estábamos con otro tipo de visión o de intereses, ¿verdad? Ya nos habían echado el ojo países como Brasil, como la Argentina, el mismo Paraguay con el que habíamos llevado a cabo la Guerra del Chaco, por ejemplo, por esas riquezas petrolíferas que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, todos esos países tenían ese interés sobre el territorio nacional, tanto la Cuenca Amazónica como la Cuenta del Plata, es decir, Brasil, Argentina y Paraguay por su lado. También aquí podemos tomar en cuenta ese pensamiento que tenía Halford Mackinder al hablar de lo que es el hardland sudamericano, y ahí hace referencia principalmente a este triángulo que es Santa Cruz, Sucre y Cochabamba, el cual en realidad, al margen de que nos configuraba como un estado tapón porque no estaba bien comunicado, él lo veía como que podía ser un superestado que estaría justamente en Sudamérica, se refiere a Bolivia, a partir de este hardland, de ese pivote o de ese corazón que estaba centralmente localizado, que era rico en recursos, temperado en clima, inmune para ataques marítimos, tal vez demasiado por nuestra mediterráneidad, y domizaba las cabeceras de esas dos cuencas que les había señalado, entonces este núcleo estaba formado por las ciudades de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que era en realidad el referente de todo el entorno que podía significar el desarrollo de esa región en cuanto a lo que es la producción económica. Aquí también he querido traer una carátula de un libro muy importante que nos habla de que la geografía es un arma para la guerra y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué lo está jalando aquí? Porque la guerra no solamente se la hace a través de lo que es el enfrentamiento armado, sino también la visualización de intereses geopolíticos a partir de la importancia de recursos que se presentan en determinados lugares, no olvidemos el conflicto ruso-Ucrania que se está viviendo en este momento, que está dado principalmente por ese tipo de intereses, de ampliar los espacios de poder, pero a partir de las riquezas estratégicas que existen en el territorio. Y precisamente traigo esto de Yves Lacoste, que nos dice que la geografía es un arma para la guerra, porque es un elemento muy importante en cuanto a lo que es el conocimiento de los diferentes escenarios geográficos y, por supuesto, de los recursos que poseen. En ese sentido, ya vino una misión de Estados Unidos en el pasado, que era justamente liderada por Mervin Bohan, que elaboró un informe de esta misión económica de Estados Unidos a Bolivia. Fíjense, ya luego de lo que fue o cuando era la época de la Segunda Guerra Mundial, porque, contextualizando un poquito, Alemania tenía mucho interés en nuestros recursos naturales, principalmente en nuestro estaño, ya estaba a punto de consolidar la compra de estos minerales, y sin embargo, al llegar a esta misión, pues vinieron a hacer una serie de ofrecimientos, hizo una serie de estudios este señor Bohan, que se conoció como el Plan Bohan, Bohan, perdón, y en realidad muchos de estos proyectos que había definido en este documento, todavía elaborado a máquina, fíjense, a máquina de escribir, nos mostraba la importancia de la articulación, por ejemplo, del Camino Cochabamba-Santa Cruz, Camiri-Sucre-Camiri, que también está en Santa Cruz, Santa Cruz-Montero, hacer un plan de fomento azucarero en la región, arrocero, productos ganaderos, fomentos madereros, etcétera, ¿no? Entonces, había mucho interés también, por supuesto, en potenciar lo que es el tema petrolífero, y algunos otros aspectos de cooperación internacional, que en cierta medida se dieron, o se llevaron a cabo, pero que trazaron toda la articulación territorial, que posteriormente va a significar la modificación de ese paisaje natural, que les decía, que representaba Santa Cruz, a partir de estas vías de comunicación que se generan, con este plan que traza Estados Unidos, es decir, la articulación del territorio boliviano, no respondió a intereses de los propios bolivianos, sino a intereses foráneos, por un lado de Estados Unidos, pero no solamente fueron los únicos, ¿no? Entonces, aquí vemos en este gráfico muy interesante, que nos señala Santa Cruz, dice, el plan Bogan, los intereses imperialistas sobre Bolivia, y principalmente sobre Santa Cruz, ¿no? Que nos hablaba de transformarlo en el motor de la economía nacional, que en cierta medida se ha consolidado esto, pues, hoy en día, Santa Cruz es una de las regiones agroindustriales, más importantes que tiene Bolivia, pero tal vez no habría sido la única, o se habría podido articular mejor el territorio nacional, gracias a algunas otras iniciativas y proyectos, si es que se hubieran consolidado, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, se habla de fomentar las migraciones internas en áreas agrícolas, desde la parte andina hacia el oriente, ¿no? Están hablando de la colonización, que tuvo muchos éxitos, pues, en muchos de nuestros, con nacionales que vivían en las tierras occidentales de nuestro país, se fueron al oriente en un proceso que se llamó la marcha hacia el oriente, y permitió colonizar todas esas regiones, y hoy en día, como les digo, es una de las más importantes en cuanto a lo que es justamente la proyección, la producción agroindustrial. Pero fíjense, interesante, aquí tenemos las fotos de dos dictadores, bastante conocidos en nuestro país, tal vez ustedes no o sí oyeron hablar de ellos a través de la operación del Plan Cóndor, en el caso de Hugo Banzer, por ejemplo, con la injerencia de Estados Unidos, y que en realidad se habla de satelizar Bolivia, ¿no? Al margen de estos golpes de Estado que dieron los gobiernos militares de su época, tuvieron incluso algún tipo de influencias de países vecinos, por un lado, por ejemplo, el ramal ferroviario entre Santa Cruz y Yacuiba, en Tarija, por ejemplo, estaba destinado al norte argentino, y esto hizo incluso que la Argentina vaya a apoyar a uno de los generales golpistas, para que éste consolide la construcción de este ramal, y que no se pueda articular, no se pueda construir un ramal que articule Bolivia de este a oeste, ¿no? Por eso es que se habla también de que Bolivia es o era un Estado tapón. Hoy en día, con la carretera binacional que se está logrando, ya no somos un Estado tapón, pero sin embargo, ha perjudicado mucho que este ramal ferroviario no articule el oriente con el occidente nacional, y solamente articule el oriente con el sur, para favorecer a los intereses prácticamente argentinos, ¿no? Entonces, ellos financiaban y apoyaron también lo que es este tipo de golpes de Estado, ¿no? Y aquí les comento justamente lo que les señalaba, los inicios de esta marcha hacia el oriente, que fue la colonización de esas tierras bajas que les señalaba, donde se asumió a partir del Estado, toda la colonización de estas tierras, se les dotó de superficie agrícola, para que ellos puedan comenzar a trabajar, ¿no? Bueno, y aquí tienen ustedes una captura de Google Earth que, o de Google, perdón, que hice de algunas imágenes de lo que es Santa Cruz, para que ustedes vean cuán rico, cuán hermoso, cuán interesante es. Allá tenemos parques nacionales, tenemos parques departamentales, es decir, áreas protegidas, porque es una zona bastante benigna, bastante benévola, bastante rica, y por supuesto que sostiene en cierta manera lo que es hoy en día la agroindustria, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuál la riqueza y el interés en realidad que existía por hacerse de estos territorios en la perspectiva de poder aprovechar esa riqueza productiva que corresponde no solamente a los suelos, sino al clima, y a todas las bondades que el paisaje puede brindar para que podamos nosotros aprovecharlo de una manera muy adecuada, ¿no? Aquí podemos ver en cuanto a la cobertura de uso de la tierra que tenemos no solamente zonas de bosque, sino también zonas de cultivos, tanto de carácter extensivo como de carácter intensivo, y que se está expandiendo en esta zona que es mal llamada el norte integrado de Santa Cruz, ¿no? Y sin embargo, es una zona que está en permanente proceso de expansión, pues está beneficiando, este es uno de los últimos mapas de cobertura y uso de la tierra, en lo que es el incremento de la industria o de la agroindustria a nivel nacional. Acá también señalarles un poco, y es importante que conozcan, que esta zona no es, les decía, de bosque amazónico, sino más bien corresponde a unos bosques que son llamados el cerrado chiquitano, por ejemplo, tenemos el cerrado chaqueño, tenemos también el bosque seco chiquitano, que es otro ecosistema bastante particular, bastante, vamos a decir, frágil incluso, y lo propio con la provincia de, o con la provincia fisiográfica de Gran Chaco, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que es un bosque de sirvo bajo, con vegetación suculenta, muy rica en endemismos, con riqueza de mamíferos, aquí hay muchas especies de fauna representativa y endémica, en muchos casos, y de estas otras también vamos a hablar, en la siguiente lámina, de una manera un poco resumida, por ejemplo, el cerrado boliviano son sabanas de planicies y serranías, pero que crecen sobre suelos pobres, entonces, esa percepción del paisaje, que es un paisaje muy rico, porque da formaciones, arbóreas, forestales, bastante densas, etcétera, no es, no corresponde a la realidad, porque es parte de todo ese ciclo, ¿sí? Ese ciclo ecológico, en el que el suelo está absorbiendo el bioma, toda lo que es la biomasa, y esa biomasa, en realidad, enriquece y nutre la formación de estos bosques, no tanto por la riqueza del suelo, ¿no? Luego tenemos las sabanas inundables, que su nombre mismo lo indica, son praderas inundadas, donde también existen pantanos, ¿sí? Y tienen mucha humedad, es decir, varía un poco con relación a esta otra zona, que es el cerrado boliviano, y finalmente, lo que les señalaba, el bosque seco chiquitano, que está en esta parte de acá, ¿sí? Que es un bosque de gran tamaño, en Santa Cruz, más de 20 millones de hectáreas, pero, sin embargo, es una formación semidecidua, dice, bosques secos más diversos en especies vegetales del mundo, y una ecoregión exclusiva de Bolivia. ¿Por qué les hago esta caracterización paisajística? Porque ha sido una formación, o una serie de formaciones que han sido afectadas, ¿no? Por un lado, vemos nosotros que, en su momento, el gobierno de Evo Morales, que ahora está siendo continuado por acólitos del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo, en realidad, han estado promoviendo una serie de quemas y desmontes en esta región, incluso antes, un mes antes de los incendios forestales del año 2019, ¿no? Aquí tenemos en Roboré, que es una de las zonas más turísticas y representativas, que han comenzado a intervenirlas a través de lo que ha sido el fuego, etcétera, y a través de esto se ha dado más de un millar de comunidades, lo que es la dotación de estas tierras para la producción agrícola, ¿no? Tierras frágiles, que les comentaba, y que en su momento, pues, han sido intervenidas, como les decía, o aprovechando el fuego para modificar esos paisajes, ¿no? Y todo esto tiene una razón, que ha sido una cumbre agropecuaria el año 2015, que se llamó Sembrando Bolivia, en la cual incluso se decía que los bolivianos consumíamos muy poca carne de vaca, por ejemplo, muy poca carne vacuna, que consumíamos casi menos de una cabeza, y que deberíamos consumir cada uno dos cabezas por año. No sé en realidad si sería muy cierto esto, lo de consumir las dos cabezas, porque eso lo dijo el vicepresidente García Linera, en su momento, se hizo una cumbre agropecuaria liderada más que todo por representantes de partidos políticos, y las conclusiones son estas, las que vemos, ¿no? Ampliar, por ejemplo, en la chiquitanía, que ya les mostré, a 300 mil hectáreas de pasturas para ganadería, 200 mil nuevas y 100 mil dentro de ese programa de reforestación, para que se mantengan áreas de producción, la introducción de 500 mil nuevos vientres, y así sucesivamente, no voy a profundizar, pero ustedes tienen incluso, que se amplían las áreas de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeños productores, se da un plazo de registro para el programa de apoyo, a la producción de alimentos y restitución de bosques, una serie de excusas para que se pueda intervenir todas estas áreas, y por supuesto, afectar lo que era el paisaje natural, que en cierta medida, era parte de todos los bosques y los pulmones verdes que tenía nuestro país, y no había la necesidad, en realidad, porque no estábamos con déficit de producción o alimentario, para nuestros habitantes. Adicionalmente a esto, pues, ha seguido todo ese proceso de intervención, en el paisaje nacional, especialmente en el paisaje cruceño, y estas son las últimas imágenes de capturas que he podido tomar, puesto que comenzaron a registrarse, tomas de terreno de forma violenta, ya por grupos armados, protegidos por el movimiento al socialismo, quienes avasallaron las tierras de los comunarios, que eran los dueños de esa tierra, vamos a decir dueños consuetudinarios, porque en realidad no tenían la propiedad agraria, hubo una serie de retrasos en lo que es la nueva ley de reforma agraria nueva, digo, porque esta comienza desde el año 96, en el 2006 se vuelve a promulgar una ley más adecuada, digamos, para estos fines, pero que hasta el momento no ha logrado terminar el saneamiento de la propiedad agraria, y sin embargo, esta gente que ha intervenido en esos escenarios, intervinieron teniendo la documentación de dónde exactamente estaban en esa tierra, es decir, ha habido una filtración de los legajos de los expedientes técnicos a estos avasalladores, a estos loteadores, en los cuales ellos sabían dónde tenían que ir, en qué momento, y por supuesto fueron armados, sacaron a los comunarios, a los indígenas que no tenían los papeles de la tierra, y pues les afectaron en cuanto a lo que es sus actividades de producción, que eran actividades más que todo de subsistencia, podemos decir, entonces fíjense, aquí por ejemplo dice, encontramos tres folios falsos, todos a nombre de un supuesto albañil, que es un palo blanco, es decir, era una persona ficticia simplemente que tenía el territorio, o era dueño de estos papeles, incluso aparecieron con papeles en mano, entonces ahí comienzan a darse pugnas políticas, etcétera, pero lo peor de todo es que prácticamente bajo el patrocinio y el aval del Estado, aquí tenemos algunos otros ejemplos, las Londras, por ejemplo, y otros encapuchados en otros territorios, que también se han hecho de estas tierras, a través de lo que ha sido esos avasallamientos, aquí por ejemplo tenemos una serie de predios que han sido afectados, como pequeñas propiedades ganaderas, por ejemplo, propiedades agrícolas, etcétera, y por supuesto esto ha afectado mucho y va a significar una modificación sustancial de lo que es el paisaje agrario en esa región, lo que es agrícola lo van a convertir, por ejemplo, a ganadero, que seguramente para ellos es mucho más rentable, y todo esto se ha traducido también en lo que es el fuego, fuego en Santa Cruz, podemos decir, donde una institución que se llama la Fundación Tierra ha venido haciendo seguimiento desde el año 2019 a todos estos eventos, donde nos dice Santa Cruz rurales, territorio de grandes y medianos propietarios, tierras fiscales, territorios indígenas y comunidades, es decir, existe gente que vive en esos escenarios, en esos paisajes, hay gente que vive, que subsistía de los mismos, y que por supuesto se ha hecho una serie de avasallamiento en estos espacios, y se está modificando el uso de la tierra, por supuesto, para fines productivos, pero sin ningún tipo de legalidad, recién, seguramente, posteriormente, les van a dar a ellos la titularidad de las tierras, y otros aspectos, sin embargo, esto responde a muchos intereses, que son más que todo de orden político, aquí podemos ver, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, cómo se ha quemado, cuál ha sido la cantidad de territorio que ha sido quemado, no solamente en Santa Cruz, sino en el resto de departamentos también, para ampliar la frontera agrícola, incluso en muchos casos, sobrepasando, y lo vamos a ver un poco más adelante, lo que ha sido las áreas protegidas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se ve es que se está queriendo realizar una agricultura de carácter extractivo, puesto que, si bien les comentaba en una de las primeras láminas, sabemos que nuestro país estaba basado económicamente, en cuanto a lo que es el tema de la producción de hidrocarburos, estas reservas ya se están agotando, vamos a ver más adelante, incluso que se han hecho una serie de exploraciones, incluso en áreas protegidas, sin ningún resultado, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es cambiar un poquito la matriz productiva, la matriz energética, por el biodiesel, y los agrocombustibles, ¿no? Entonces, se han hecho estudios, se ha visto que se puede producir combustibles a partir de lo que es la caña de azúcar, a través de lo que es el alcohol, por ejemplo, el maíz, etcétera, y eso preocupa porque de esos layo podemos comentar que se están incorporando adicionalmente lo que es incluso los famosos OGMs o los transgénicos, que van a estar, digamos, orientados más que todo a este tipo de mercado energético, ¿no? Y no van a ser para consumo, pero eso también genera ciertas dudas en cuanto a lo que es la propia población. Y lo peor de todo es que, como les decía, estos incendios forestales están recayendo también en áreas protegidas, ¿no? Como el área natural de manejo integrado San Matías, el parque Ñembihuazú, también el parque Noelquén Mercado, y tenemos aquí que son incendios que a veces no pueden ser controlados, especialmente por la difícil accesibilidad que se presenta de parte de los voluntarios y los bomberos que quieren justamente sofocar estos juegos, ¿no? Entonces, son a veces incendios que se dan de manera simultánea en muchos lugares y que hace difícil poder llegar a socorrer esto. Incluso en su momento, el año 2019, se negó el Estado a pedir ayuda a los gobiernos, a los gobiernos vecinos, ayuda internacional, para que puedan sofocar estos incendios. Por el objetivo era claro, ¿verdad? Era ampliar de una manera brutal, vamos a decir, la frontera agrícola en estos paisajes naturales. Aquí tengo un poco de las áreas protegidas, si se dan cuenta, aquí tenemos varias áreas protegidas. Aquí está, por ejemplo, lo que les señalaba, el parque nacional Noelquén Mercado, en el que recién incluso se ha descubierto una nueva cascada, escenarios naturales muy hermosos que están siendo afectados. Tenemos por acá lo que es el área de San Matías, que les comenté en esta foto anterior, por ejemplo, que estaba siendo afectada. Luego tenemos también lo que es el área de manejo integrado Otuquis y el parque nacional. Tenemos lo que es el caía del Gran Chaco, es decir, tenemos varias áreas protegidas que están siendo afectadas por estos incendios, y por supuesto, en el que la gente se va a comenzar a introducir. Y lo que les comentaba, que ya surgió un decreto el año 2015, en el que se procede a la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas, seguramente con la mentalidad de decir que estos paisajes naturales, al ser tan ricos en recursos naturales, lo eran igual en el subsuelo. Y sin embargo, de muchas de estas exploraciones que se han realizado, no se han encontrado resultados efectivos y han sido prácticamente fracasos. Entonces, otro de los aspectos muy preocupantes es que de acuerdo a nuestra legislación ambiental, se debe hacer una consulta previa para intervenir cualquier escenario, con los propios actores. Y sin embargo, ni los mismos indígenas que vivían en esos lugares habían sido consultados, si se podía o no se podía hacer esto. Es decir, el Estado primero interviene, modifica, afecta, y después recién quiere hacer creer a todos que ha consultado a través de una serie de dadivas a la población. Vamos a mostrar acá, por ejemplo, que tenemos una serie de cuadrículas, que ven ustedes en este mapa de la izquierda, en los cuales se ha hecho las concesiones para poder realizar esa serie de exploraciones en el territorio nacional, exploraciones hidrocarburíferas, que en muchos casos coinciden evidentemente con estas áreas protegidas, ¿no? Y por supuesto, lo que les decía es que todavía no han dado ningún resultado, ¿no? Y precisamente por eso incluso es que se quiere llegar a generar procesos de generación de gas, valga la redundancia, a través de lo que es el fracking, ¿no? De esta nueva tecnología, en la que se quiere comenzar en cuencas de la Amazonía boliviana, boliviana, por ejemplo, para extraer gas no convencional, lo que por supuesto va a significar un riesgo para la población en cuanto a la contaminación de los cuerpos de agua y de otros elementos. Ya sabemos nosotros que existe una serie de buenas razones para dejar bajo tierra los hidrocarburos de las áreas protegidas, si es que estuvieran por debajo de estas áreas protegidas los mismos, sabemos nosotros que lo más importante es la conservación in situ y la protección de la biodiversidad en su lugar de origen, y con esta serie de exploraciones, de explosiones que tienen que generar y todo ese movimiento de tierras y demás, pues están afectando sustancialmente estos escenarios, estas áreas protegidas, entonces ahí vemos que hay una contradicción entre lo que es la protección de la madre tierra por un lado y el de la descolonización que se incorporó en la última Constitución Política del Estado aprobada el año 2009. Y vemos nosotros que toda esta zona que les mostraba en el mapa de cobertura y uso, que era una zona de expansión o de cultivos extensivos, por ejemplo, obedece a un proceso bastante intensivo de deforestación que se ha ido dando en estos paisajes agrarios, en primera instancia naturales y que hoy en día son paisajes agrarios, se ha ido sacando madera, etcétera, y por supuesto esto ha afectado mucho lo que es los ecosistemas en el lugar. En cuanto a las áreas protegidas, por ejemplo, tenemos nosotros todo este que corresponde al departamento de Santa Cruz y que han sido prácticamente intervenidas, han sido afectadas por el fuego en esos momentos, incluso que eran momentos de campaña electoral y que seguramente respondían tal vez a cierto tipo de pago por algunos ejercicios de campaña política que realizaban los propios comunarios y los adeptos a este partido político, y que ha afectado sustancialmente lo que es este departamento. Aquí tenemos algunas áreas protegidas también, que por ejemplo, todos estos incendios han afectado lo que es el refugio del jaguar, por ejemplo, que es una especie representativa de la región y que además significa un control natural de algunas plagas como es las ratas y otras alimañas, ¿verdad? Entonces, están afectando estos escenarios, por un lado y por otro también la intromisión o vamos a decir la incorporación de muchos ciudadanos chinos que llegan a este lugar y pues se dedican a la caza indiscriminada de estas especies en toda esta región, ¿no? Entonces, ahí vemos que también estamos siendo afectados en cuanto a lo que es nuestra fauna, no solamente por el fuego, sino también por la caza indiscriminada. Y lo que les decía, ¿no? En realidad se están aprovechando de este pánico, pues los agroindustriales exigen cada vez la introducción de más transgénicos. En el gobierno de Evo se aprobó una ley que permitía la incorporación de transgénicos en el proceso productivo. Entró el nuevo presidente, suprimió en cierta medida este convenio, pero los transgénicos ya habían sido incorporados, ¿no? Entonces, se están, digamos, incorporando cada vez más estas semillas de origen transgénico. Aquí tenemos además una serie de normativa que ha sido violada por el ingreso de esos transgénicos, como esta ley que es una ley bandera de los bolivianos que tiene que ver con la ley 300 de la madre tierra, que ensalza todas las propiedades de la Pachamama. Ustedes conocen ese discurso tan grande, pero sin embargo, con esta ley estamos afectando esta, además del protocolo de Cartagena, la ley de alimentación escolar, la de derechos de la madre tierra, la revolución productiva. Bueno, en realidad, muchas leyes que están siendo afectadas. Y lo peor de todo es que los resultados no son los esperados, ¿no? En toda esa región tenemos, por un lado, magras cosechas de lo que es, por ejemplo, la soya transgénica, ¿sí? Donde va disminuyendo lo que es el rendimiento a nivel nacional. Aquí mostrarles, por ejemplo, que los bosques han sido convertidos en cenizas, no solamente por el tema de los transgénicos, por el tema del latifundio, la soya, la ganadería, el agronegocio y la exportación de carne a China. Esa ha sido la excusa de esa cumbre agropecuaria, vamos a decir, del año 2015, ¿sí? Donde además se aprobaron esas leyes que afectaron los bosques y tierras. Cuatro leyes en 13 años de gobierno. Fíjense cómo Roboré, que es una región, y al final les voy a mostrar una lámina de cómo ha quedado Roboré después de la incursión del fuego en esa región. Y aquí, por ejemplo, la... Sí. Le quedan cinco minutos. Gracias, estoy en tiempo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los cocaleros en su momento, que hoy en día es senador por el movimiento al socialismo, y decía que ellos, él representa al movimiento cocalero, que dice que estaban preparados para sembrar en zonas afectadas por el incendio, y que dice, haremos un esfuerzo para reforestar las zonas arrasadas por el fuego, pero ¿con qué? Con coca, ¿no? Entonces, ya vemos por detrás cuáles son los intereses de ampliar esas fronteras agrícolas al margen de las otras actividades que les había estado señalando, ¿no? Aquí vemos también cómo esa agricultura boliviana nos está mostrando que nos encontramos prácticamente en unos escenarios bastante desalentadores, puesto que la producción nacional es una de las producciones, digamos, que se encuentra en penúltimo lugar a nivel de Sudamérica, de los países sudamericanos, ¿no? Y ahí vemos nosotros que ocupamos prácticamente el último lugar en relación con los países vecinos, donde la agricultura ha caído en una crisis severa, ¿no? Pese a que estamos ampliando esos paisajes que antes eran naturales, se los ha incorporado con actividades agrícolas, y que sin embargo, nos está mostrando que los resultados no son los esperados. Aquí ya mostrar también la introducción de población vecina, los brasileños, por ejemplo, que se están asentando en estos lugares, se están generando actividades de ganadería, principalmente en estas regiones donde evidentemente el suelo no da para producción agrícola. Y aquí podemos ver ya, por ejemplo, las áreas quemadas en áreas protegidas, cuántos se han ido quemando, esto es una síntesis del año 2019 por la Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano, por ejemplo, cómo se ha afectado el hábitat del jaguar en la chiquitanía, cuántas hectáreas se han ido quemando, cuántos millones de hectáreas, 2.8 millones de hectáreas se han quemado en el área de distribución, y en total se ha afectado 17 millones de hectáreas del hábitat del jaguar, por ejemplo, se han afectado los conectores del hábitat del jaguar, muy a propósito de lo que es la ecología del paisaje, lo que hablamos de los parches, de los corredores, de las matrices, etcétera, aquí una aplicación específica de lo que es en el caso del jaguar, toda la afectación que se ha realizado gracias a la intervención de este tipo de actividades extractivas. Incluso se ha generado ya algunos mega incendios de sexta generación, dice, y por supuesto todo lo que se ha ido afectando, tierras fiscales de carácter privado y por supuesto también tierras comunitarias de origen, es decir, tierras que pertenecen a los pueblos indígenas que se han afectado en un 13,4% del total de las áreas que han sido quemados, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que además existen planes de uso del suelo, por supuesto, hablando del ordenamiento territorial en el departamento de Santa Cruz, donde en tierras de uso forestal se han afectado un 25% del total de estas en cuanto a lo que es las quemas. Y bueno, ustedes pueden ver ya en esta lámina no necesito profundizar mucho en cuanto a algunas actividades que se encontraban por detrás, es decir, la geografía tiene que ser una geografía de carácter dialéctico, de carácter crítico, donde tenemos que tomar en cuenta aspectos tanto objetivos pero también subjetivos para saber por qué se estaban realizando estas actividades. Ya veíamos eso de la incorporación o del interés por reforestar con coca esas regiones, es porque por detrás también tenemos este tipo de actividades ilícicas como es el tema del narcotráfico y ahí vemos algunas noticias que nos muestran todos los laboratorios que existían de producción de droga en el área de la chiquitanía que han sido intervenidos, etcétera, y que en cierta medida estaban prácticamente realizando este tipo de actividades también en estos paisajes. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta lámina cómo era antes la zona de Roboré, por ejemplo, este es el uno de los vamos a decir símbolos emblemáticos de la región y cómo ha quedado después de ser afectada por el fuego, ¿no? Esto era antes en Roboré, ¿sí? Un lugar muy interesante para realizar actividades turísticas que ha sido afectado evidentemente por procesos de resiliencia seguramente en un cierto tiempo o no será un plazo muy corto volverá a recuperar en cierta medida algo de su belleza escénica, sin embargo, todas las especies de fauna que han sido afectadas, por ejemplo, que han muerto y prácticamente se ha afectado la biodiversidad, no se va a poder recuperar, ¿no? Además, en su momento alguna de las ministras decía de medio ambiente que se debería reforestar esta región, pero el tema no es reforestar, sino más bien de lo que se trata es de recuperar esos ecosistemas con especies nativas, etcétera, pero como les digo, todas esas especies, más de dos millones de especies de fauna han desaparecido de este lugar y esas no van a poder ser recuperadas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de introducir cambios de la forma en que el sector productivo se relacione con el medio ambiente en términos de esa sostenibilidad, ya sea como demandante de recursos naturales y servicios agroecosistémicos o como usuarios de servicios de procesamiento de desechos que se generan en el proceso productivo. Ya para cerrar simplemente quiero recordarles a todos que estamos en una semana muy importante en la que se está discutiendo justamente el tema de la conferencia de partes sobre el cambio climático, es una conferencia de los países en el cual se están llevando diferentes propuestas que por lo general son, vamos a decir, saludos a la bandera, ¿no? En este año se está realizando en Egipto donde dice esta conferencia de partes número 27 tiene como objetivo moverse de las negociaciones y la planificación a la implementación, ¿no? Es decir, ya nos estamos dando cuenta que los planes como tales no sirven si es que no los ponemos en práctica y no los ejecutamos. De hecho, la región que les comentaba por falta de tiempo no les he mostrado cuáles eran los objetivos del plan de uso del suelo que se hizo hace el año 96 y aprobó el primer plan de uso del suelo como parte del proceso de ordenamiento territorial, se actualizó 10 años después, pero los resultados prácticamente han sido borrados de un plumazo de parte de los líderes políticos que entran y en algún momento pues desconocen acuerdos como lo hizo Donald Trump que cuando entró desconoció los acuerdos de Estados Unidos con relación a las emisiones que se debían reducir en su país. Este otro presidente Joe Biden entró y volvió nuevamente a subirse al carro pero como les digo aquí son temas más de carácter político, ¿no? Para terminar hablamos de la COP26 la que se realizó el año pasado que estuvo repleta de promesas por ejemplo que en estas noticias dice si se han cumplido por ejemplo los compromisos de reducción de emisiones, la transición hacia energías limpias y eliminación de subvenciones a combustibles fósiles que tienen que ver mucho con el paisaje que les estoy señalando, el financiamiento a este tipo de actividades de recuperación de ecosistemas, cero neto de metano y otras promesas que podemos decir que en síntesis no han sido cumplidas y esperemos que las resoluciones que salgan hasta este próximo viernes va a llevarse a cabo esta conferencia de partes y esperemos que sean alentadoras para el futuro de nuestra humanidad y por supuesto de los paisajes que están siendo actualmente afectados, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias doctor Yuri Sandoval por esta ponencia, por su tiempo y por estar compartiendo estos momentos con nosotros. Recordarles a los que nos acompañan por la plataforma Zoom y también la plataforma de Facebook que pueden dejar sus preguntas en los comentarios para que estas puedan ser compartidas y después respondidas y reflexionadas con los ponentes. Y a continuación nos acompaña el doctor Alberto García, él es actualmente profesor principal de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, geógrafo y doctor en ciencias geofísicas, investigador, consultor, profesor principal en las líneas de geoecología de los paisajes, GIRS, GRD, Ordenamiento Ambiental y Territorial, Desarrollo Turístico, Calidad del Aire y del Agua y Estudios de Impacto Ambiental, impartiendo docencia de pre y posgrado en Cuba y Perú con más de 35 artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libro, participante en diversos eventos científicos nacionales y extranjeros y asesor de tesis de grado, maestría y doctorado. Ha realizado estancias de trabajo y estudio en prestigiosas instituciones científicas y docentes de América y Europa. El tema que nos presentará el día de hoy es la identificación cartográfica y evaluación de las unidades de paisaje como apoyo al ordenamiento territorial. Doctora Alberto García, usted tiene la palabra. Me invito a presentar. Muchas gracias Bezabé. Primero que nada agradecer a la directiva de la sociedad por haberme invitado una vez más a compartir estos martes geográficos. Me siento muy feliz de estar acá y además de eso de compartir la tarde con el colega y amigo Yuri que tanta vuelta dimos en nuestra fecha que llegamos a coincidir los dos el mismo día. vamos a pasar a presentar permítenme presentar bien se ve bien la pantalla si se visualiza bien vamos a ver el tema que le trato esta parte del tema es un tema un poco más técnico tiene que ver con cómo se identifican se cartografían y se evalúan las unidades de paisaje y cómo estas unidades de evaluación puede permitir que la misma sea tomada en cuenta a la hora del ordenamiento ambiental y por supuesto del ordenamiento territorial voy a tratar de siempre que hablo de estos temas el tiempo no me alcanza trataré de le digo los mismos cinco minutos antes le ruego realmente que que me que me dé un alerta ahí para no para no llevarme más tiempo del que toca bien el tema de los paisajes y aquí hay algunas cosas que ya el doctor Yuri tocó en cuanto a a los conceptos de paisaje etcétera que yo no me voy a detener mucho en esto ya que el tiempo es poco solamente decirle que si bien el paisaje es un concepto muy polisémico y que ha sido tomado y abrazado por diferentes especialidades y ciencias en el caso de las ciencias geográficas el concepto de paisaje se encuentra reflejado a los tres niveles digamos en que podemos distinguir el trabajo geográfico digamos estamos acá al nivel al nivel integrador pues tenemos categorías como paisaje espacio geográfico territorio región lugar que han sido digamos categorías fundamentales en toda la evolución del pensamiento geográfico ya a un nivel sintético en el caso de la geografía física pues una de las principales categorías que se maneja también es la categoría de paisaje y en el caso del nivel analítico donde ya tenemos toda una serie de especialidades pues tenemos también la geografía de los paisajes como una de de las asignaturas básicas en la formación del geógrafo este concepto de paisaje que bueno en diferentes idiomas por supuesto tiene diferentes nombres como le decía tiene una larga historia y esta esta connotación es diferente de acuerdo a las escuelas de acuerdo a la profesión de acuerdo a la ciencia por un lado el paisaje se asocia con naturaleza con territorio con área geográfica con medio ambiente con hábitat y con escenario entre otros y como el resultado por supuesto de la interacción entre los diferentes componentes y procesos naturales en un espacio y en un tiempo determinado o también se asocia al resultado de la representación filosófica y social de la sociedad por medio de su cultura y de su intencionalidad social es decir aquí vemos más que todo el paisaje como percepción el paisaje como momento vivido etcétera y finalmente como la representación de un periodo histórico concreto con una herencia como un legado de las diferentes sociedades que nos permite comprender la relación que han establecido entre el espacio y esta sociedad acá en este cuadro en este pequeño cuadro pues se ve digamos el paisaje visto desde las diferentes secciones el paisaje por ejemplo en la pintura paisajística que fue una de las primeras formas en las cuales se utilizó el consejo de paisaje el paisaje como naturaleza el paisaje como morfología el paisaje visual la cuenca visual el paisaje como texto el paisaje reflejado en la literatura el paisaje también como género de vida el paisaje como apariencia es decir que que vemos que nos parece y el paisaje como significado también y todo esto realmente son diferentes acecciones que contribuyen a enriquecer y a complejizar el el sistema de conceptos relacionados con paisaje acá en este gráfico que es un gráfico que me gusta bastante porque sintetiza un poco las dos las dos ingredientes más importantes del paisaje el paisaje como fenosistema aquello que visualizamos aquello que vemos y el paisaje como criptosistema aquel paisaje que es necesario estudiar su estructura su funcionamiento porque es lo que no nos muestra el paisaje sino de que está contenido cuál es la estructura y cuál es el funcionamiento del paisaje y aquí en esta pirámide pues nos desplazamos según el nivel de digamos de transformación del paisaje desde esos paisajes naturales prístinos que nos mostró acá el doctor anteriormente a paisajes antroponaturales son aquellos paisajes que ya tienen un nivel de interacción naturaleza sociedad hasta los paisajes culturales que son aquellos paisajes donde ya el hombre ha intervenido de una forma digamos importante ahí podemos tener una ciudad podemos tener un paisaje totalmente agrícola un viñero ya un viñero es un paisaje cultural cuando vemos ahí prácticamente toda la visual que tenemos es una visual hecha por el hombre y visto el concepto de cultura en un espectro bien amplio cultura como prácticamente todo lo que el hombre ha construido todo lo que el hombre ha desarrollado es un remanente y es una expresión de su cultura tanto a nivel digamos de paisaje construido como a nivel de organización de ese propio paisaje un poco más acalante decirle que bueno esta ciencia del paisaje ha sido estudiada tiene todo un basamento teórico bien establecido y entre los principales autores tenemos a María Bolo con este libro de manual de ciencia del paisaje muy importante desde el año 92 tenemos este libro de principios de la ciencia geográfica y la geografía física de la regionalización de Isachenko él es soviético de 1973 este libro de busqué y cortina de la gestión del paisaje es una especie de manual bien interesante tenemos también otros libros como el libro de González Valdés del 81 de ecología del paisaje el Land Ecology de Sonobled que es un un texto digamos obligatoria cita para todos los estudios de paisaje del año 95 el libro este libro de Beltrán como muchos libros de Beltrán un autor indispensable a la hora de hablar de geografía física integrada de paisaje de geografía y medio ambiente importantísimo libro del año 2006 que pienso que ha sido libro de cabecera de la mayoría de todos nosotros y algunos libros que no han tenido tanta difusión como este libro de Arturo García y Julio Muñoz de la UNAM pero que también es un buen libro del paisaje y el paisaje en el ámbito de la geografía es un libro que viene a puntualizar el paisaje desde la geografía y para la geografía por eso me parece que es un libro importante para nosotros también Ecología de los paisajes del fallecido doctor Mateo del año 2004 otro libro de Mateo Geografía de los paisajes primera parte de paisajes naturales y su segunda parte de paisajes culturales en fin hay una vasta literatura solamente aquí he visto algunos libros de texto pero la producción de artículos manuales etcétera es increíble de geografía de los paisajes lamentablemente en América Latina no en todos los países la geografía del paisaje ha tenido la misma acogida en el caso de la geografía brasileña sí en Brasil se ha desarrollado una fuerte corriente de geografía del paisaje en el caso de Cuba también Colombia tiene también algunas pero digamos en el caso peruano los paisajes han sido muy poco trabajados y pienso que es importante que se difunda más y se trabaje más el problema de geografía de los paisajes por las posibilidades que tiene más que todo para toda una serie de actividades de planeación para turismo agricultura desarrollo de la ciudad etcétera que vamos a ver un poco más adelante la identificación de las unidades de paisajes físicos y geográficos como lo decía hay muchos tipos de paisajes yo me voy a referir a los paisajes físicos y geográficos que son aquellos que están mucho más relacionados con nosotros los geógrafos los paisajes visuales los paisajes preceptuales pues están mucho más relacionados muchas veces digamos con las escuelas de arquitectura etcétera la geocología de los paisajes pues está mucho más vinculada a la cuestión geográfica y yo me voy a referir aquí a los paisajes físicos geográficos como tal bueno esta la clasificación y cartografía de los paisajes pues se han desarrollado muchos métodos también para y diversos esquemas de trabajo para trabajar esto y hay experiencia en muchos países de este tipo de trabajo todos los métodos en general están encaminados a delimitar las unidades de paisaje y su clasificación considerando que estas unidades de paisaje se forman bajo la influencia de determinados factores y procesos que pueden ser divididos en factores diferenciadores y en elementos indicadores aquí en este cuadro que que es de 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 este soviético Nicolás que trabajó muchísimo todo este problema de la geografía física y los paisajes pues se presentan que son factores diferenciadores y que son indicadores del paisaje aquí tenemos los dos grandes grupos la parte asonal y la parte asonal en geografía bueno todo lo que es asonal es lo que las características que corresponden para una latitud determinada y aquello que es asonal como la palabra lo dice pues son características que o bien por la existencia de un desarrollo de un relieve que implica como el caso de los Andes pues alturas que determinan que los climas que vamos a encontrar para las diferentes alturas no son los climas que debíamos encontrar para esta latitud pues son fundamentalmente el clima la tectónica la tectónica también es asonal la tectónica en un lugar determinado como es el caso de acá los Andes es un fenómeno de tectónica y por lo tanto acá se formó la cordillera de los Andes y esto también es un factor asonal que afecta muchísimo digamos pues las características que tienen actualmente los paisajes y aquí en el caso de la cuestión asonal pues por supuesto siempre la radiación solar la temperatura la circulación de la atmósfera y los océanos ojo en el caso de Perú tenemos acá un factor asonal que tiene que ver con la circulación de la atmósfera y los océanos que es el caso por ejemplo de la corriente fría de Humboldt que hace que también el clima y las condiciones de vida que tiene la costa peruana no es la que tendría si esa corriente fría no estuviera afectando el territorio por lo tanto en el caso de Perú y en el caso de esta región hay que considerar también la circulación de esta corriente de Humboldt como un digamos aspecto asonal un aspecto que trastoca un poco lo que debía haber para una latitud determinada y en cuanto a los componentes pues bueno tenemos componente de la geología la geología y el relieve la geología en presencia de un clima determinado pues nos va a dar un relieve y ese relieve vinculado con el agua el clima pues nos da unos suelos y sobre ese suelo con una presencia o no de agua nos da una vegetación una fauna ese es un poco resumido de una forma esquemática pues aquellos componentes del paisaje que van a estar influenciados por componentes zonales y azonales la clasificación de las unidades de paisaje bueno existen diferentes enfoques a la hora de de poder clasificar las unidades de paisaje teniendo en cuenta tanto estos factores zonales como azonales y van a haber tres enfoques básicos el tipológico el regional o el topológico o local estos últimos el regional y el topológico local pues tienen relación con las dimensiones del territorio la escala de trabajo y el comportamiento de los componentes naturales lo que permite diferenciar y cartografiar áreas que relativamente son homogéneas porque cuando hablamos de unidades de paisaje de un mismo tipo de paisaje pues estamos hablando de unidades que son digamos homogéneas llamadas unidades de paisaje y vamos a utilizar uno u otro criterio variables o índice diagnóstico de manera cualitativa o de manera cuantitativa sin embargo cuando trabajamos con este enfoque tipológico pues lo que buscamos es encontrar los rasgos comunes y propios no solo de las unidades cercanas sino también de otras alejadas es decir tenerlo en cuenta un área mayor este mapa tipológico se hace para los grandes tipos de paisaje los grandes tipos de paisaje como por ejemplo estuviéramos hablando del mapa de paisaje de Perú escala 1 en 250.000 podía ser un mapa tipológico en el cual se muestra por un lado la homogeneidad relativa de diferentes zonas y por otro lado se muere se muestra el contraste la repetibilidad etcétera de cada uno de ellos en cuanto al enfoque regional pues aquí consiste en delimitar unidades que se caracterizan por su irrepetibilidad o individualidad es decir estamos acá regionalmente caracterizando unidades que no se repiten estamos regiones que se diferencian muy bien de la otra tanto en el espacio como en el tiempo atendiendo a las estructuras de sus componentes su composición sustancial geológica suelos etcétera tanto cuantitativa cualitativa como cuantitativamente su integridad territorial y digamos también aquí tiene que ver su unidad genética es decir cual ha sido la génice de ese paisaje estos dos enfoques se utilizan principalmente para estudios escalas pequeñas en grandes territorios y está el enfoque topológico que se utiliza ya en estudios más detallados aquí se realiza una diferenciación espacial y temporal de las unidades ya a escala detallada 10.000 25.000 50.000 se hacen estudios de cuenca se hacen estudios de municipios etcétera y se establecen generalmente tres o cuatro niveles taxonómicos de estas unidades un nivel superior que puede integrarse a los enfoques anteriores el nivel superior de este tipo topológico puede corresponder con algunos de los niveles que se han ya establecido en los estudios digamos tipológicos del paisaje más generales y a partir de ahí la diferenciación más que todo a partir de las estructuras existentes y las características mesoclimáticas del área de estudio un segundo nivel que está asociado con las mesoformas del relieve y la litología predominante el tercero está asociado con las características de las microformas del relieve y los tipos y los tipos de suelo y ya en el último este último está definido a partir del uso y ocupación del suelo es cuando integramos lo natural con digamos con la acción directa del hombre en cuanto al uso del suelo y a ocupación del territorio este sería el enfoque tipológico de los estudios aplicados que se hacen hoy en día en diferentes territorios el mapa de paisaje pues el mapa de paisaje está considerado como un un mapa de síntesis geográfica de síntesis cartográfica que forma parte de una cartografía temática donde se representan las características fundamentales de los complejos territoriales naturales en el caso de los paisajes físicos geográficos y del cual se pueden derivar otros mapas de interés para la planificación y gestión ambiental como puede ser el mapa de las propiedades de los paisajes estructura funcionamiento dinámica y evolución que son diferentes evaluaciones de este mapa de paisaje para diferentes trabajos mapas de la naturalidad o modificación o transformación antrópica de los paisajes y mapas del potencial de los paisajes para las diversas actividades socioeconómicas entre otros que lo vamos a ver con un poquito más de detalle digamos a continuación para todo esto si bien los que comenzamos a trabajar paisaje hace 30 años pues hicimos estas cosas a mano trabajando con los mapas tropográficos trabajando con papel canso y muchas horas parado frente a la mesa de dibujo cartografiando desarrollando diferentes capas y después ponerlas en la mesa de luz una sobre la otra para establecer las unidades de paisaje hoy en día la tecnología pues nos permite en el caso de los sistemas de información geográfico nos da una herramienta excepcional para el trabajo de cartografía de los paisajes y esto es algo que reconoce Busay en su libro del 2014 donde plantea que el surgimiento de dos notables revoluciones una tecnológica y la otra intelectual dentro de la geografía como ciencia a partir de esta cartografía automatizada y el uso de los SIG El uso de estos sistemas para delimitar unidades de paisaje bueno pues se puede basar en diferentes combinaciones de procedimientos desde las más simples basadas en las primeras digitalizaciones hasta operaciones complejas que permiten combinar procesamiento digital de imagen abre ágebra de mapa y estadísticas zonales en estas últimas bueno aquí se van a trabajar con los shape file la suma la vectorización bueno toda una serie de procedimientos que nos permite el SIG a partir de trabajar datos de radar para el relieve datos de satélites para la vegetación aérea y geofísica para materiales de superficie así que nos permite calcular toda una serie de índices que al mezclarse pues nos van a asignar digamos diferentes características para cada tipo de paisaje en los principales hay diferentes enfoques para delimitación clasificación y cartografía de los paisajes utilizando sistemas automatizados acá por problema de tiempo solamente nos vamos a referir uno además es el que desde los años 90 hemos desarrollado el grupo de paisaje de la facultad de geografía de la universidad de la habana y en el cual tenemos toda una serie de resultados tanto a nivel nacional como a nivel internacional y una experiencia de trabajo que es el llamado downscaling o top down es decir que se va conformando el paisaje desde las unidades superiores hasta las unidades inferiores utilizando las bondades del C aquí solamente desde el punto de vista esquemático aquí le estamos dando un ejemplo de cómo realizamos un mapa de paisaje partimos de la existencia de un buen modelo digital de elevación si no tendríamos que hacerlo y a partir de ese modelo digital de elevación pues tendríamos ixometría y tendríamos pendiente aquí se establece la tabulación cruzada de ellos y tenemos un primer mapa de tipos morfométricos del relieve no solo pendiente aquí podemos incorporar también disección vertical que nos da idea esto es un esquema que nos da idea realmente de la energía del relieve como tal y aquí tendríamos un mapa de tipos morfométricos de relieve incorporamos la geología hacemos una tabulación cruzada y con trabajo de campo para acá y con la ayuda de imágenes satelitales otros aspectos y la red hidrológica etcétera pues vamos a obtener entonces las unidades de relieve no estamos hablando de paisaje todavía unidades de relieve a esas unidades de relieve superponemos el análisis de la información climática y estaríamos en presencia de unidades superiores del paisaje estamos combinando entonces relieve geología y clima y nos varían estas unidades superiores las unidades mayores del paisaje y a partir de acá la incorporación del suelo la incorporación de trabajo de campo de ocupación del territorio por acá los mapas de uso de suelo vegetación con el auxilio de imágenes satelitales que pueden ser esta o cualquiera nos van a permitir llegar al final al mapa final de paisaje físico geográfico por supuesto esto es un proceso esquemático no podemos detenerlo pero esta es digamos esta es la filosofía de la obtención de los mapas de paisaje como ven hay un orden jerárquico no se parecen a las unidades ambientales que se generan cruzando capas y dándole puntuación a las capas pero teniéndolas en cuenta a todas en el mismo momento aquí partimos de generar grandes unidades del relieve para llegar al mapa final del paisaje incorporándole toda otra serie de información la obtención de mapas de paisaje pues bueno por supuesto los presupuestos más comunes es que existe o se obtiene un modelo digital del paisaje y también existen mapas temáticos del territorio isometría pendiente litología suelo hidrografía clima uso y cobertura de la tierra entre otros y los que no existen pues habrá que desarrollarlo la integración de estos componentes pues mediante la superposición cartográfica y la transferencia de atributos temáticos y digamos después la obtención a partir del análisis de la información temática topográfica de imágenes de un mapa preliminar de paisaje que debe ser validado y corregido con el trabajo de campo por supuesto ninguna herramienta de este es infalible y requiere del necesario control de campo para realmente digamos garantizar la validez de lo que estamos planteando la validez de los diferentes límites de las unidades etcétera y por supuesto el conocimiento e intervención durante todo el proceso de expertos en las diferentes temáticas y la integración de estos en el análisis estos son los principales presupuestos para poder obtener ese mapa la necesidad de cumplir algo importante de cumplir con el principio de la ley unidad mínima cartografiable para lograr coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura y utilidad del mapa como todos sabemos esta unidad mínima cartografiable va a estar muy relacionada con la escala de trabajo y a veces lamentablemente pues accedemos a mapas que no tienen en cuenta esto y entonces la representación cartográfica realmente no es viable este enfoque de clasificación y cartografía de los paisajes ha sido empleado desde varias décadas por diferentes investigadores en diversos países como lo decía lo hemos empleado nosotros en nuestro grupo durante mucho tiempo y lo estamos comenzando a emplear acá también ahora en Perú y aquí le pongo algunos ejemplos esta es por ejemplo Cuba tiene un mapa de paisaje de escala uno en un millón por el tamaño que tiene Cuba se decidió tener un mapa de paisaje en un millón el cual nos permite cada vez que vamos a trabajar a un lugar partir de una unidad de paisaje superior y a partir de ahí pues profundizar en las demás unidades como vimos acá acá esta es la isla de Cuba este es el sector que está representado acá con colores estamos hablando de las unidades más importantes las unidades jerárquicamente de nivel uno y a partir de acá se tienen una digamos hay un índice que nos indica el tipo de paisaje una leyenda de un mapa de paisaje es una leyenda bastante extensa e informativa acá les muestro también un fragmento de la leyenda de este mapa de paisaje de Cuba uno en un millón como ven aquí esta leyenda pues cada uno de de los tipos las llanuras pues pues las llanuras las llanuras secas y medianas medianamente secas pues se representan con este color y los diferentes subtipos dentro de ellas pues van a tener esta esta diferente nomenclatura y así pasa con todo aquí tenemos llanuras denudativas erosivas denudativas es decir como se primero tendríamos en el orden jerárquico digamos por acá tenemos llanura medianamente húmeda son llanuras cársicas formadas por rocas sedimentarias carbonatadas y terrígenos carbonatadas con plantaciones de caña de azúcar cultivo y bosques semidesiduo sobre suelo ferralítico rojo rincina roja y negra y afloramientos de roca esta es esta unidad 1.1 pero dentro de la unidad 1.1 que está dentro de las llanuras medianamente húmedas está la 1.19 que son llanuras bajas planas de carzo desnudo y semidesnudo y así como ven se van incorporando cada una de las unidades de paisaje esto es solamente un fragmento de la leyenda del mapa acá también acá ya tenemos la zona de colina y para todos los tipos de relieve como ven las colinas alturas y montañas representan un grupo dentro de ese grupo están las colinas alturas y montañas secas y así se van viendo para cada una de ellas bien este mapa de paisaje y los mapas de paisaje en general pues tienen una amplia utilidad en la gestión del territorio y en el ordenamiento territorial cuando hablamos de gestión del territorio pues estamos hablando de un conjunto de prácticas organizadas y ordenadas jerárquicas y temporalmente con sentido sistémico y dinámico destinadas a intervenir en el ámbito territorial y que deben considerar la dinámica y la variabilidad propia del territorio e incorporar los atributos de incertidumbre y de certeza por eso nosotros entendemos que para la gestión del territorio las unidades de paisaje cumplen con estas características tienen digamos en cuenta la dinámica y la variabilidad propia del territorio ya está implícito en la unidad de paisaje y por supuesto incorpora también los atributos de incertidumbre y certeza del nivel de conocimiento que se tenga de esta área en un momento determinado y por lo tanto estas unidades de paisaje pueden ser incorporadas en este proceso que forma parte del ordenamiento de un espacio geográfico determinado que va encaminado a la conducción administración y control del uso del territorio mediante determinados instrumentos reglamentos normas financiamiento y disposiciones institucionales y jurídicas por ejemplo en el caso de Cuba le puedo decir que la ley que tiene que ver con el ordenamiento territorial define a los paisajes como la unidad básica para el ordenamiento territorial el tiempo siempre apurándonos y por qué los paisajes bueno pues le decía que la gestión de territorio y su ordenamiento como está fundamentada en la concepción integradora del paisaje geográfico como entidad holística y sistémica permite delimitar clasificar y cartografiar unidades relativamente homogéneas con límites definidos que pueden servir de base para la propuesta de usos ambientalmente compatibles para cada territorio y establecer las medidas para su utilización en el marco de asegurar la sustentabilidad a largo plazo de los recursos y el medio ambiente ese es el porqué pensamos que las unidades de paisaje el estudio la cartografía clasificación y caracterización de la unidad de paisaje pues es una base apropiada para desarrollar los estudios de ordenamiento ambiental y territorial ¿cómo hacerlo? pues bueno aquí rápidamente les muestro esta es una propuesta de cómo digamos en la ley cubana pues se establece esto hay cuatro fases fundamentales una fase de inventario y caracterización que tiene como resultado obtener el mapa de paisaje es decir inventaría todo y aquí tienes obtienes el mapa de paisaje como tal y después en esta fase de análisis se calculan toda una serie de parámetros que tienen que ver con la estructura funcionamiento y dinámica y la evolución de cada una de estas unidades de paisaje se calcula una serie de indicadores ecológicos complejos fragilidad estabilidad sensibilidad etcétera y esto nos permite pasar a la fase de diagnóstico en esta fase de diagnóstico entre otras cosas pues se caracteriza el potencial o la actitud para el uso de cada una de las unidades de paisaje y por otro lado se te tiene en cuenta cuál es digamos el uso actual del territorio y de la comparación del uso actual del territorio con el uso con la actitud o el potencial de todo y teniendo en cuenta también el análisis de los problemas ambientales los peligros el riesgo y la vulnerabilidad pues se llega entonces a una evaluación de compatibilidad de uso si verdaderamente el uso que tiene la unidad de paisaje es el apropiado o no si hay conflicto de uso si el paisaje está subutilizado si el paisaje está bien utilizado o si el paisaje está sobre explotado y a partir de ahí pues entonces se determina el estado geológico y el diagnóstico de los paisajes y se llega entonces a una fase de pronóstico y propuesta en el cual entonces a partir de del conocimiento que tenemos ya de las políticas ambientales y territoriales que existen pues se hace una propuesta de modelo de ordenamiento o modelo de uso de los paisajes y ya con eso entonces se pasa a la fase de gestión del territorio a partir de cada una de las unidades de gestión pasamos de unidades de paisaje a unidades de gestión esta es a grosso modo realmente cuál es la aproximación que se hace del uso de los paisajes en la planificación y gestión del territorio aquí algunos ejemplos de aplicación de esta metodología por ejemplo para la planificación y gestión de cuencas hidrográficas esto fue un trabajo que se desarrolló del 17 al 21 en Brasil y como vemos acá se hicieron todo este es el mapa de paisaje de esta cuenca brasileña aquí está su leyenda como la vimos anteriormente aquí está el diagnóstico de los paisajes para cada uno se vio su diversidad su singularidad su naturalidad la criticidad de la cantidad y calidad de los recursos hídricos la fragilidad geoambiental son una serie de índices que se calculan para cada una de las unidades de paisaje la prioridad de gestión que vino enfocada a partir de los índices anteriores y entonces ya se da una prioridad las regiones que aparecen en alta hay una prioridad de gestión muy alta alta media baja y por ahí entonces se le da una prioridad de gestión a la hora de estructurar el plan de manejo del territorio esta es una aproximación hay muchas los paisajes para la comunicación y gestión de áreas protegidas este es un estudio que se desarrolló en Cuba en el 2017 aquí tenemos lo mismo estos son los paisajes de esta área protegida que es un área costera y marina los diferentes paisajes aquí también se hace un diagnóstico la diversidad naturalidad complejidad etc la actitud de los paisajes para la conservación conflicto de uso de los paisajes se analizan donde hay conflicto de uso y a partir de ahí se elabora un plan de gestión estos son los paisajes para la planificación y uso para la gestión turística también en una región de Brasil aquí tenemos el mapa de paisaje de esta región tenemos algunas vistas características de los principales tipos de paisaje también tenemos aquí calculados para ello todo y por acá se calcula digamos el potencial para cada uno de ellos que va a ser la suma algebraica de cada uno de los componentes pues dividida aquí lo que hizo fue se hizo fue normalizar para calcular este índice y este es entonces el potencial para el turismo que salió de la fórmula aquella muy baja baja media alta y muy alta en cuanto a la utilización de los paisajes y aquí están caracterizados cada uno de ellos este es otro trabajo que desarrollamos en Cuba en una cuenca hidrográfica una cuenca muy importante porque la mitad prácticamente un porciento muy alto de las aguas subterráneas de esa cuenca son las que alimentan la ciudad de La Habana bueno se aplicaron estas fases se establecieron las unidades de paisaje este es el mapa de la cuenca con las diferentes unidades de paisaje esta es la leyenda del mapa de paisaje aquí estructurada donde para cada uno de ellos se da la altura media la inclinación de la pendiente el área tipo de suelo vegetación etcétera y el espacio que ocupa dentro de en la fase de análisis pues se calcularon toda una serie de los coeficientes estos paisajísticos singularidades membramiento etcétera este es el coeficiente de fraccionamiento paisaje cuán fraccionados están los paisajes este es el índice de desmembramiento cada uno de ellos dentro de cada tipo cómo están los subtipos este es el coeficiente de singularidad aquellos paisajes que son únicos aquellos paisajes que son raros que por supuesto son los que más hay que proteger este es el grado y tipo de modificación antrópica de acuerdo a diferentes actividades las actividades que hay acá agropecuaria agrícola procina forestal herbasales o pastizales otra actividad tala fructiva selectiva o caza y las obras tecnogénicas asentamientos poblacionales carreteras y caminos instalaciones turísticas instalaciones para la extracción de agua subterránea extracción y procesamiento de material para la construcción y a partir de acá aquí están todas las unidades y están las acciones que están y a partir de ahí se clasifican si están fuertemente modificados los paisajes modificados medianamente modificados etcétera este es el mapa de grado modificación antrópica fíjense que una cuenta muy modificada la fase de diagnóstico el potencial agrícola de la cuenca el potencial hídrico el potencial forestal por supuesto para cada para calcular cada uno de estos potenciales se hace un trabajo digamos de experto a partir de criterios de experto potencial porcino para el desarrollo porcino potencial para la protección potencial turístico y potencial constructivo para el crecimiento de las ciudades y aquí después se evalúan todos los potenciales por unidades aquí están cada uno de los potenciales alto, bajo y medio aquí se ve el potencial principal que tiene cada una y el potencial secundario que puede tener este es el mapa de potencial principal de las unidades de paisaje este es el uso actual que se hizo a partir de imágenes y otros registros que existían y este es la tabla de conflicto cada unidad cuál es el potencial principal cuál es el secundario cuál es el uso actual y se compara el uso con el potencial aquí el uso está por debajo del uso potencial pues por supuesto el conflicto es bajo hay poca afectación aquí es alto etcétera y se ven los tipos de conflicto este es el mapa de conflicto de uso donde estas áreas en rojo pues son las áreas que mayor conflicto tienen es decir son aquellas áreas donde más se están dañando los paisajes y se pasa a la fase propositiva donde ya hay una propuesta de uso para cada una de las unidades franja y rodeuradora bosque de protección bosque de producción silvopastoreo con cultivo de arroz agricultura cultivo exploración minera y desarrollo urbano por supuesto a este uso propuesto se llega a partir de el mapa de conflicto y a partir de una discusión participativa con los diferentes actores fundamentales de cada una de las regiones y este es el modelo de ordenamiento cada una de estas unidades pues va a tener una propuesta de uso y una política en el caso de la franja hidroreguladora es una política de conservación en el caso del cultivo de arroz combinado con silvopastoreo en una zona de una antigua laguna que se secó pues es de aprovechamiento el bosque de protección de protección y así cada una de ellas creo que ya me va quedando un minuto quería solamente aquí ahora algo interesante decirles que el interés por los paisajes y por la protección de los paisajes es un interés generalizado en el mundo entero por ejemplo la Unión Internacional de Geología acaba de declarar los 100 geositios más importantes para la geología y estos geositios por supuesto que tienen si bien son sitios de interés geológico están asociados a paisajes muy importantes por ejemplo aquí tenemos algunos de estos geositios Iguazú acá una zona de Travertina muy importante en Turquía pues aquí tenemos el Cañón del Colorado aquí tenemos una depresión volcánica del RIS de aquí de Nalquil en Etiopía de Eritrea fíjense que paisajes más hermosos y además más distinguidos aquí tenemos en Perú hay dos de estos sitios de los 100 mundiales hay dos sitios por supuesto estas son las canteras de Nimbrita de Arequipa que han dado de los Sillares y esta es realmente esta sucesión de piroclástica de Calicanto que acá está asociada a la erupción de el Guayana Tupina es decir son dos sitios reconocidos de Perú y también la UNESCO en su convención ha reconocido toda una serie de sitios importantes sitios patrimoniales paisajes patrimoniales tanto culturales como naturales aquí solamente para mostrarle alguna de ellas en el caso de Perú pues están todos estos la ciudad del Cusco el santuario de Machu Picchu el parque Huascarán algunos sitios de paisajes culturales y otros paisajes naturales por ejemplo como este del parque nacional de Huascarán que es uno de estos sitios que está comprendido dentro de la convención de patrimonio mundial creo que con esto pues podíamos dar creo que me he robado un minuto y ya podemos dar por terminada la charla en el caso de mi exposición alguna pregunta algo que quieran sí muchas gracias al lector Alberto García por esta exposición ahora vamos a a revisar el chat bueno dentro de la página de Facebook y el chat no hay ninguna pregunta pero vamos a darle pase a ver a los comentarios de la presidenta de la sociedad geográfica de Lima María del Carmen Carrasco Collo a ver si puede darle continuidad a los comentarios y a las reflexiones vale bueno pues lo primero saludar porque me tuve que meter un poquito más tarde no podía ingresar así que un saludo y un abrazo muy muy grande tanto a ti Yuri como a Alberto que bueno con Alberto hay más cotidianidad porque trabajamos juntos pero contigo desde el último recorrido anti-covid no nos hemos vuelto a encontrar la verdad que así que ha sido una alegría tremenda poder escucharos con dos perspectivas tan diferentes ¿querías decir algo Yuri? ¿estás apagado? ¿estás apagado? sí solo saludar un abrazote grande y a tu familia también que nos acompañaba en todos los recorridos bueno quería como digo primero agradeceros además de los saludos dos perspectivas tan distintas de esta realidad que nos ha llevado todo un año y que podría obviamente no tener fin ¿no? quería solamente a tenor de esto decir que sí justo abrí la página abrí el Facebook y me encontré dos comentarios que me parece que también son interesantes porque de alguna manera también hacen colación a lo que yo quería comentar así que los voy a leer rapidito y luego ya me marco un poco esta idea con la que cerraría pero Elizabeth Huanco dice gracias al ponente que en este caso se refiere a Yuri por el comentario por tan importante y preocupante situación que está ocurriendo con los espacios geográficos que son el pulmón de la humanidad es urgente que los ciudadanos tengamos una conciencia de defensa de estos maravillosos paisajes y también un comentario de Ricardo Boll amigo nuestro de la casa y además pues parte de la familia geográfica porque ha sido alumno nuestro le decía sería interesante hacer una comparación entre procesos y encontrar si hay de alguna forma procesos binacionales y es cierto cuando escuchaba la charla de la conferencia tuya Yuri decía realmente has puesto un panorama muy duro pero muy realista que además tiene una larga data en la historia latinoamericana de modo que algunos de los problemas que has mencionado esos esos países que en el fondo el estado en muchos momentos no es el gran aliado sino el primer enemigo porque resulta que atiende más a los foráneos que a los de dentro pues estamos llenos llenos de ejemplos en todos los países y eso pues también incluye al nuestro y obviamente al tuyo entonces me ha parecido muy bien porque creo que quizá a partir de de ejemplos como el tuyo Alberto como el tuyo Yuri LG también el caso de un profesor que tuvimos de Costa Rica hemos podido de alguna manera abrir el panorama de estos mates geográficos no solamente se han quedado en el Perú sino que los hemos abierto a una comunidad que tenemos muchos puntos en común compartimos muchas cosas y muchas problemáticas y que es la comunidad un poco pues latinoamericana ¿no? de nuestra región entonces la verdad que ha sido muy interesante porque hemos conocido un poquito más de cerca Bolivia nos has adentrado en ella en los problemas tremendos que tiene el país y que definitivamente estas malas estas políticas inadecuadas terminan sobre lo que es más tangible y más visible que es ese paisaje ¿no? que todos que tiene una realidad geográfica como ha expuesto Alberto en esta metodología pero que no solamente se queda en lo geográfico del paisaje sino que lo geográfico del paisaje más objetivo es también es algo que nos involucra a todos porque el paisaje es finalmente lo que observamos y por tanto lo que nos afecta de una manera positiva o negativa en las formas de vida en la calidad de vida ¿no? el paisaje es nuestro compañero abrimos los ojos y estamos rodeados de paisaje estamos en el paisaje somos parte del paisaje construimos deconstruimos como has comentado los paisajes y no siempre es fácil ¿no? el otro día decía yo que cuando uno pierde un paisaje pierde el todo porque los paisajes tienen componentes también diacrónicos que además se sincronizan en la fotografía del momento pero que es mucho más que la fotografía y que nunca más la podríamos recuperar son irrecuperables sí entonces es un tema tremendo me ha encantado también hablar un poco de los ecosistemas que tenéis vosotros que en parte también en algunos casos se comparten con los peruanos pero has hablado sobre todo de los ecosistemas del este que están además vinculados con esa imagen muchas veces desconocida como dices tú nos quedamos en el alto pero también hay un terreno tremendamente extenso y variopinto y muy rico realmente y muy amenazado entonces eso como como casi como moraleja estos problemas que has comentado tan tremendos de las quemas que además son problemas que en el fondo van de un país a otro es decir en Perú no había quemas notorias en la Amazonía y a partir de estos procesos que se han ido ampliando en Brasil que de Brasil también se han ido han ido llegando a la zona oriental uestra y que también se han ido han empezado a desarrollarse en Madre de Dios ¿no? Entonces vemos que el problema del paisaje es un problema tremendo que requiere de un abordaje inter o transdisciplinario pero que no solamente puede quedarse en la ciencia que es tremendamente importante sino que también tiene que llegar hacia la ciudadanía para que en conjunto hagamos toda una fuerza que de alguna forma permita callar y no callar lo que hacen lo que se hace en el paisaje que es de todos por el interés de las mayorías o muchas veces del propio Estado que atiende a veces a como tú has planteado a temas de geopolítica que superan al propio Estado y a la naturaleza y necesidad de lo que tienen los ciudadanos y los territorios de cada país y esto es tremendo y como digo hacer un cuerpo común y esto para que la ciudadanía se involucre sienta la importancia del paisaje que no es solamente un tema de ciencia sino que también es un tema de calidad de vida de identidad de sentirse parte de y protagonista de eso que ocurre de conservarlo de protegerlo y de dejarlo en herencia y de también de adaptarlo a las necesidades de la hora pensando en el mañana entonces yo creo que es un tema tremendamente importante el que has planteado que además tiene aristas locales aristas regionales macro regionales o incluso globales cuando has terminado hablando pues de la COP ¿no? Entonces yo creo que eso que es algo muy interesante agradezco muchísimo esta perspectiva que le has dado y en el caso yo empiezo a hacer carabatos para arriba y para abajo con las ideas que voy teniendo para que no se me recojo de vosotros para intentar sintetizarlo pero efectivamente que esa contradicción tan interesante que has comentado y tan realista entre el dicho y el hecho ¿no? Los dichos son todos muy lindos somos todos muy modernos pero a la hora del hecho no haz lo que lo que veas que hago sino lo que digo porque lo que hago suele ser totalmente contrario contrario incluso a los intereses de uno mismo ¿no? de cada uno de los países del propio planeta y del mundo y entonces volvemos a rescatar el papel tan importante que tiene la geografía como ciencia pero como como no sé algo que se divulga y que llega a cada una de las personas porque el ser geógrafo no es un tema de una profesión que lo es sino que también es mucho más es que siempre digo que todos los seres humanos somos geógrafos nos han parido como decimos en España en el espacio geográfico nos criamos y desarrollamos en el espacio geográfico vivimos en ese entorno que además se ve como paisaje y se siente como paisaje y terminamos en el hoyo también ocupando y siendo parte de ese espacio ¿no? como formadores de suelo generando una plusvalía impresionante ¿no? es lo más caro que pagamos un espacio para quedarnos entonces pues por ahí y en el caso tuyo Alberto otra ponencia totalmente distinta de un signo inicialmente muy metodológico muy científico creo que lo que has comentado ha sido tan 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 rápido como a veces me pasa a mí que voy a velocidad que yo creo que casi casi amerita un curso especializado y no estaría de más pensando en conocer en profundidad y con tranquilidad esta metodología y poder aplicarla en espacios distintos ¿no? y estamos un poco en esa historieta viendo como Perú empieza a trabajar en el tema del paisaje que es absolutamente necesario y es que me dieron 40 minutos y si no pongo velocidad la novela se queda en el penúltimo capítulo bueno es que ya casi se nos acaba el tiempo pero luego además también es importante porque esto que es la base lo que has planteado no se queda ahí no se queda en la ciencia pura y dura sino que es algo que se aporta para dar soluciones para dar respuestas ¿no? en cada uno de los niveles los resultados terminan los resultados terminan contrastándose con la comunidad esto es lo que ha obtenido esto es lo esto es lo óptimo pero como lo óptimo lo podemos hacer ¿qué podemos hacer de conjunto? seguir trabajando seguir aportando en distintos niveles acciones acciones respuestas que nos ayuden como siempre al final a los ciudadanos a vivir en armonía de manera sostenible con ese regalo de la vida que son los paisajes y que es el planeta en el que vivimos y que es la sociedad que vamos construyendo ¿no? entonces es importante porque la ciencia tiene que estar empatada con la vida con la vida cotidiana con dar solución a problemas y es un poco lo que quería destacar de lo que tú has planteado que no es algo fuera de la realidad sino que ayuda a poder construir una realidad mucho más amable y amigable entre seres humanos y los medios en los cuales vivimos y Catarsina nos saluda también ¿quieres comentar algo Catarsina? de repente y no sé si el señor Henry yo me caigo la boca que soy un loro no sé si el señor Henry seguramente querrá hacer alguna alguna pregunta muchísimas gracias a ambos tremendamente interesante lo que hemos aprendido con vosotros gracias muy bien muchas gracias a Yuri no ¿cómo se llama? Luis Yuri 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 y Alberto que hace tiempo que no nos vemos hace tiempo que no nos vemos sí sí pues bueno tenemos que ver tenemos que vernos para reírnos un rato sí eso es necesario hoy día bueno muchas gracias por las presentaciones que han demostrado esa enorme información que tenemos tanto para Bolivia y y bueno no hemos conocido no conocemos mucho lo que pasa en esta ciudad en este país perdón y evidentemente fue sumamente interesante cómo estos paisajes cambian debido a actuaciones políticas ¿no? yo considero que sí se tiene que que trabajar pro producción pro digamos alcanzar seguridad alimenticia etcétera tantas cosas que hoy día nos preocupan pero todo eso ya sabemos de sobra desde prácticamente 1972 que tiene que ser de alguna manera pensado actuado hay muchas maneras de encontrar un buen camino para ocupación humana del suelo ¿no? y bueno Alberto me parece esa metodología que que se que se trabaja en diferentes países con mucho no sé con qué resultados digamos prácticos ¿no? pero por lo menos metodológicamente tenemos bastante avance y podemos manejar o mejorar nuestras propias actividades en ese sentido ¿no? porque metodología es bastante importante no sé cómo digamos desde el punto de vista de ocupación de de Cuba estas y de actuación en el territorio prácticamente práctico como esos trabajos han aumentado o han mejorado gestión del territorio ¿no? no sé ¿se puede todavía hablar algo? Sí rápidamente por ejemplo ha tenido muy buena aplicación y buen impacto para el desarrollo turístico del país es decir se ha hecho un plan de desarrollo turístico hasta el 2050 donde se han tenido en cuenta si todas las áreas que tenían una potencialidad para el turismo se estudiaron todos sus paisajes y se estudiaron aquello la fragilidad toda una serie de cosas para poder ubicar dónde se puede hacer un hotel dónde no se puede hacer dónde hay que hacer una construcción con los propios materiales digamos del lugar dónde se puede hacer un canal dónde se puede hacer una marina dónde no más que todo teniendo en cuenta las características de los paisajes en eso ha tenido un impacto bastante y se ha respetado bastante que bien ya sí pues porque tenemos porque tenemos por ejemplo tenemos lugares como la costa de Cancún que se desarrolló un turismo totalmente anárquico han acabado con las playas de Cancún las playas de Cancún hay que vertirle arena cada dos años y cuesta más de 60 millones de dólares el vendimiento de arena cada dos años porque ya se han roto los equilibrios se construyó encima de la duna se pusieron estructuras rígidas etcétera y acabaron con la dinámica costera sí la dinámica costera no es yo temo que que no está muy bien asimilada por la población y por los políticos mucho menos no mucho menos entonces bueno en Lima también ya lo vemos hay partes de lo que se ganó al mar hay partes que ya se está comiendo no porque justamente no hay no hay continuidad adecuada en función de dinámica del mar y de y de arenas no entonces sí yo creo que eso costeño nos falta todavía mucho 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 yo pienso que dado dado el papel tan grande que juega la costa peruana dentro del territorio como parte del territorio se le dedica se ha dedicado muy poco y muy poco recursos a la parte costera de Perú sí eso sí sí lo siento bueno muchas gracias por su participación y sí necesitamos mucho trabajo y a ver si nuestros colegas y jóvenes se animan a a trabajar mucho sobre bueno todos los todos los paisajes o todos los territorios teniendo en cuenta sus paisajes ¿no? ajá sí gracias creo que el señor Henry quería hacer algún comentario final señor Henry su audifono ¿cómo están? bueno tiene que no tiene buenas noches bueno muy interesante el aporte de Luis y también del otro expositor porque nos han llevado pues a una nueva dimensión en todo caso el paisaje geográfico una dimensión real que incluye o termina con hasta una mirada geopolítica importante para una relación política de los países de América Latina especialmente mira nomás las diferencias que se generan entre el mismo Bolivia que está tan cercana que es parte de un territorio cultural nuestro y el mismo Perú ¿no? entonces eso nos da una idea de una geografía de la gestión y esa gestión que nos lleva adelante digamos una postura una ideología un modo de pensar una nueva manera de aprender la geografía realmente de darle un mejor sentido a la educación de nuestros estudiantes de todos los niveles por supuesto entonces me alegro mucho porque hay que felicitarlos en este esfuerzo otra vez al instituto a vuestro esfuerzo de todos los martes y de toda la vida sino también a cada uno de los participantes que de buena ley están con nosotros permanentemente gracias gracias a usted muchas gracias 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 ya para finalizar recalcamos nuestro agradecimiento a los ponentes del día de hoy al doctor Alberto García y al doctor Yuri Sandoval gracias por compartir su tiempo y tenernos esos temas importantes para compartir y reflexionar nos vemos la siguiente semana con otro martes geográfico y yo me despido hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego un abrazo de la paz Bolivia nos mantenemos en contacto Yuri hasta luego adiós